¡Gracias a ustedes por la invitación! Bueno, Malamud nos dijo, va a crecer Macri y va a caer Vidal y es prácticamente imposible dar vuelta a la historia. Se dio así. ¿Cómo la viste vos? ¿Cuál es tu opinión de lo que pasó el domingo? Bueno, lo que pasó el domingo primero abre un escenario que es nuevo. Eso es importante, digamos, todavía es nuevo Alberto Fernández porque hasta acá el rol que tuvo es un rol de operador, estuvo en la superintendencia de salud, etc. Pero ¿cómo va a construir este nuevo gobierno? ¿Merece algún compás de espera? ¿Ver qué es lo nuevo en esto que se viene? Que hasta acá me parece que las lecturas políticas sobre lo que viene están cargadas de tirarle un montón de internas o de verlo ya capturado por los gobernadores, ya capturado por Cristina, ya sin poder propio. Hay como una sobrelectura. Lo que pasó es que la Argentina tiene un nivel de polarización muy alto, que esa polarización son dos coaliciones. Esas dos coaliciones tienen muchos incentivos sistémicos para seguir unidas, o sea, el radicalismo y el pro tienen que seguir unidos y todo lo que es el frente de todos tiene que seguir unido. Eso es lo que el sistema va a llevar a hacer. O sea, que una dispersión no le conviene a ninguno de los dos polos. Los dos polos tienen votos muy fieles, muy fieles. Entonces, pongamos un 34 para Juntos por el Cambio y para el Frente de Todos, algo así como un 37, 38, que es más o menos como su núcleo duro. Y hay como un medio que en este caso se inclinó en la primera vuelta, se inclinó a la opción de Mauricio Macri, pero que es una franja de votos que está entre los dos polos y que se puede mover para un lado o se puede mover para el otro. Claramente, se movió más fácil para el lado de Juntos por el Cambio, porque creo que mucho de esa franja es una franja que tiene más rechazo a lo que puede ser una opción peronista que lo que puede ser una opción de Juntos por el Cambio. ¿Qué señal le manda a Alberto el 40% de Macri para los próximos años? Mirá, ayer una amiga me decía que en el contexto hiperinflacionario, Ángelos tuvo 38% de votos. O sea, que hay un 30 y pico por ciento alto que no va a elegir una opción ligada al peronismo. Nunca. Y eso quiere decir que el sistema político tiene dos polos ideológicos bastante claros que hasta acá vuelcan esas opciones ideológicas en términos institucionales. Eso para el sistema es muy bueno. Estoy escuchando mucho, bueno, a Kicillof, algunos lo criticaron, pero también a Alberto, están haciendo hincapié en que van a tomar un país complicado. Sí. Eso es una estrategia... Eso es real, ¿no? Es real, pero también es una estrategia de decir, bueno, bajemos las expectativas. ¿A quién le habla? ¿Le habla a sus votantes que esperan que el 11 de diciembre ya tener un manquito más en el bolsillo, ya pensar las vacaciones? ¿O a quién le está hablando? Es real que es un país muy complicado, porque es un país con una deuda muy grande que va a haber que renegociar, es un país con una economía estancada, es un país con alto desempleo, es un país en recesión, con una tasa de pobreza altísima. Entonces, es un país efectivamente muy complicado a lo que se le suma la sospecha del sector agroexportador, que es el que puede hacer entrar divisas sobre la nueva coalición gobernante. Entonces, lo que hay que generar es la posibilidad de renegociar y rearmar la economía, pero también de generar confianza de sectores en los que se va a necesitar que exporten y que la Argentina pueda producir dólares genuinos, no dólares por deuda. Ahí, digamos, ese es como el desafío, y me parece que ahí le habla a sus propios votantes en tener una amplitud en que la coalición gobernante no define los actores económicos fuertes. Eso es la Argentina, esos son los actores que hay. Con los actores que hay va a haber que dialogar, no rearmar confianza, sino generar confianza, porque hubo una crisis, una crisis política que genera un poco los dos espacios, que es la crisis del campo, es una crisis que está muy como fantasma presente de la política contemporánea argentina. A ver, Fernández, ¿cómo va a volver a poder generar confianza con esos actores, que son los actores que mayormente generan divisa? Hacíamos un diario, me acuerdo, con Camilo Reyners, en el que hicimos una entrevista a Severi, teníamos como ese interés, calculo, que muy incipiente, pero muy, muy marcado, y estas personas que estoy como imaginando en esa época, o que las recuerdo en esa época, son personas que después también tuvieron carreras bastante ligadas a arte, filosofía política, derecho, etc. Era como un interés muy de la secundaria, y acá estudié Ciencia Política. Te viniste enseguida, terminaste el Nacio, y te viniste enseguida para acá. Sí, acá estudié Ciencia Política, un poco creo que porque Bustín Gorri me dijo que estudié Ciencia Política. ¿Ah, sí, directamente? Sí, y fue una buena opción, porque Ciencia Política acá tiene mucha amplitud, o sea, a ver, no tiene un perfil muy definido, porque hay una Ciencia Política cuantitativa, hay una Ciencia Política de análisis político, tipo lo que hace Andrés Manamud, y hay un sector muy grande en la carrera de Ciencia Política de la UBA, que hace teoría política, que hacemos más como análisis de pensamiento político, desde Aristóteles a Maquiavelo, pasando por teorías de la democracia, republicanismo, o sea, que hacemos más teoría. Al interior de la carrera, esta división se ve como empiristas versus teoreticistas. Yo creo que esa dispersión es muy buena, porque te amplía mucho la cabeza, o sea, podés leer cosas de filosofía y también de análisis político. Pará, dejame bajarlo a la tierra. Vos estuviste mirando el debate, por ejemplo. Sí, ahí soy bastante cientista. ¿Y también los llevabas y los analizabas de acuerdo a todo lo que viste en la carrera? Sí, ese es el problema de estudiar estas carreras, que en general no ves nunca nada como espontáneo. Claro, como el que estudió cine y va al cine. Sí, total. Seguiste atentamente, me imagino, el tema de las intendencias, hubo corte de boleta para todos lados, y en nuestra ciudad ganó el intendente de Juntos por el Cambio, Ezequiel Gali, por un amplio margen de 15 puntos. Sí, muy amplio. ¿Cómo se comportaron las ciudades? ¿Cómo viste puntualmente la nuestra? ¿Cómo viste Olavarría? ¿Cómo se comportó el electorado? Bueno, Olavarría es una gran elección la de Ezequiel Gali, y hay que ver, Ezequiel Gali, cuánto va a tener influencia en cómo se reconfigure el macrismo o Juntos por el Cambio. ¿Vos le ves influencia en el próximo armado provincial? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Sí, tiene una... A ver, si va a ser María Eugenia Vidal la que arme la provincia de Buenos Aires políticamente, si va a seguir teniendo una gran influencia, si va a ir de diputada para la próxima elección, y ahí, si Ezequiel Gali tiene una relación fuerte como para poder ampliar su influencia dentro de la provincia, si no, Olavarría tiene autarquía financiera, entonces claramente puede ser un gran gobierno, es una gran oportunidad para... Pero está bueno lo que decís, Cecilia. ¿No necesariamente para ser un buen gobierno, un intendente, tiene que tener el mismo color político la provincia y la nación? No, no tiene que tener el mismo color político. Porque está ese fantasma ya en muchos lados. Si tiene condiciones económicas como tiene Olavarría, Olavarría no es un municipio tan dependiente, digamos, en términos económicos de la provincia, ¿no? Si bien, digamos, todas en algún sentido lo son, y bueno, ahí hay que ver... Y yo le creo a Kicillof en el sentido de que va a tener que rearmar una relación con los intendentes, sean de su color político o no. Y creo que... A ver, Olavarría lo que tiene es una gran elección de Gali, una polarización, que se llevó puesto la opción de Severi, el vecinalismo, y ahí hay que pensar si en la próxima elección va a tener condiciones esa posibilidad del vecinalismo o no la tiene más. Y me parece del lado de Federico Aguilera, que creció muchísimo como candidato, un cierre muy malo, ¿no? Por lo cual llega como muy... muy jugado. Creo que creció mucho y que trabajó muchísimo para crecer, pero hay un corte de Boleta claramente en su contra, y ahí, digamos, Gali tiene más claro que es el que unifica su propio espacio, y Aguilera lo tiene menos claro, y un vecinalismo que no se entiende que no va... que por lo menos esta vez se le licuaron los votos y que esos votos también fueron al macrismo, ¿no? ¿Y por qué José, más allá de quedar licuado, como decís vos, por qué quedó tan abajo? Creo porque la polarización llevó a que... O sea, la polarización te lleva puesto o te llames como te llamas. La polarización lleva puesto, sí. Sí, la polarización hace que las terceras opciones se desdibujen muchísimo y que sean como muy claras las... A ver, que se elija entre uno u otro. Sí, dos partidas. Sí. Y entonces no es tanto el... Digamos, no es la performance de Severi en sí, sobre la cual también creo que había una incógnita o había un reproche por lo que había pasado en su experiencia política, pero me parece que es una cuestión general. O sea, la provincia se dividió de los 135 municipios, el peronismo está teniendo creo que 71, sube a 71, el macrismo baja a 61 y lo demás son... Los pocos que quedan son dos vecinalistas y uno de la baña. O sea, la provincia está dividida en dos colores y así va a ser también las instituciones legislativas de la provincia. O sea, la provincia tiene una clara división en dos fuerzas políticas. ¿Qué Olavarría ves de acá para adelante y qué Argentina ves de acá para adelante? Bueno, ¿qué Olavarría? Olavarría tiene... Olavarría es una síntesis de algunos entramados que son entramados argentinos, entramados productivos, o sea, campo e industria. Olavarría tiene un entramado productivo que la hace en un lugar bastante privilegiado dentro del contexto económico argentino y creo que le puede dar muchísimo más... le puede sacar mucho más jugo a ese entramado económico. En Olavarría se debiera poder pensar en eliminar las formas de la pobreza, eso sin duda se podría, porque es un lugar que tiene la capacidad económica de generar esto, por ejemplo, el impuesto a la piedra, etc. O sea, Olavarría lo puede lograr, puede lograr una buena calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas que están. Y eso me parece que es un desafío para Olavarría. Olavarría puede estar mejor, pero es un lugar que claramente se desmarca dentro de las condiciones económicas que tiene la provincia de Buenos Aires y la Argentina en general. La verdad que la Argentina... La Argentina, a ver, en el contexto regional, la Argentina, por su historicidad, ha logrado cosas que son muy difíciles. Educación pública de cierta calidad, tiene una distribución y un ejercicio de derechos muy claros respecto de la región, tiene una participación política muy loable, una sociedad civil muy fuerte, y tiene, en el último tiempo, no ha generado condiciones hegemónicas, digamos, ni el kirchnerismo ha sido hegemónico, ni el macrismo ha sido hegemónico. Esta especie de disputa política es buena para el sistema político, pero yo ahí creo que el macrismo realmente significó una caída en las condiciones económicas, sociales y de ejercicio de derechos. Y creo que el desafío es generar una nación inclusiva de nuevo, en un contexto que claramente no está funcionando en ese sentido. O sea, las lógicas de financiarización, digamos, el contexto regional, el contexto del capitalismo contemporáneo, es un capitalismo que elimina fuentes de trabajo, que, digamos, en que los estados son mucho menos relevantes como para generar condiciones de inclusión. Entonces, Argentina tiene que pensar cómo generar un modelo inclusivo de nuevo, recuperando muchas de sus buenas tradiciones, de lo que pudo hacer bien. Pero, viste, habrás escuchado esto del péndulo argentino, el ciclo, la calecita, que cada tanto se vuelve a caer, o en crisis, o en que la Argentina no logra como generar crecimiento por etapas duraderas. Eso es un desafío. Yo creo que... El desafío es que la crisis que hay sirva como para generar un modelo de crecimiento a largo plazo con inclusión. Eso es como lo que... Y eso es un desafío gigante para la Argentina, porque hasta acá lo que ha habido es que perduran ciertas condiciones, por ejemplo, que exporta lo mismo que come, exporta lo mismo que el mercado interno, que cada tanto hay como un estrangulamiento de divisas, que tienes una sociedad civil muy fuerte, entonces también se genera como mucha disputa interna, y eso cada tanto genera como alianzas ofensivas o defensivas, para decirlo rápido, de sectores. Bueno, ¿cómo lograr que esta crisis realmente se salga en un sentido de generar un crecimiento por lo menos a mediano plazo? Eso es lo que la Argentina no viene logrando, viene generando crecimiento por pocos años, o decrecimiento incluso, y crisis. ¿Cómo salir de esta especie de ciclo en un sentido positivo y no en un sentido de perder absolutamente los derechos laborales o perder los derechos sociales? Bueno, Cecilia Abdo Férez mira la política, la analiza, y nos concedió estos minutos para charlarconverte.tv con Voy a verte después de las elecciones presidenciales, nacionales, y las elecciones también en la ciudad de La Barriga. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos en el próximo capítulo.